La Obertura Y vamos Max Esta es la buena Suerte Mucha suerte Max Todo en Alemania Está muy mal Qué triste historia ¿Quién será el líder Que le dé su antigua gloria? Cuando llegue aquí Nos dará el sí Buscando bien Ya vimos quién Nos quiere a ti Y a mí Cuando llegue aquí Nos dará el sí Buscando bien Ya vimos quién Quiero a ti y a mí ¡Oh! Resenta Flores a Hitler y al nuevo Reich Toda Alemania es gay Vienen marchando con foco La raza aria no hay mejor Flores a Hitler y al nuevo Reich Nazis del norte hasta el sur Flores a Hitler y al nuevo Reich Por Europa haremos un tour Flores a Hitler y al nuevo Reich Muchas flores, gracias, oh yeah, oh yeah Flores a Hitler y al nuevo Reich Flores a Hitler y al nuevo Reich Los germanos les quieren bailar Flores a Hitler y al nuevo Reich Flores a Hitler y al nuevo Reich Yo nací en Düsseldorf por lo que me llamo Roy Flores a Hitler y al nuevo Reich O sea, son Tony aburrito, ven y únete al partido Flores a Hitler y al nuevo Reich 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 ¡El Führer se acerca! ¡El Führer se acerca! ¡El Führer se acerca! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Flores a Hitler y al nuevo Reich! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Que de poquito sé! ¡Heil por mí! ¡Heil a mí! ¡Aquí estoy y soy quien hace historia aquí! ¡Heil por mí! ¡Saludan al germano tirano del lugar! ¡Todo lo que haré será brutal! ¡Se morirá! ¡Si una guerra quieren ya que se amunte al Heil por mí! ¡A beber! ¡Y amor! ¡Puro guapo en la gestapo quiero ver! ¡Así! ¡Puro guapo en la gestapo! ¡Ay, por mí! ¡Puro guapo en la gestapo! ¡Ay, la mí! ¡Puro guapo en la gestapo! ¡Quiero ver! ¡Nos guía! ¡La Führer no guía! ¡A Rusia hoy llega la pasión! ¡Es un bombón en la gestapo! ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡La führer María! ¡Genial! ¡Arutando a todos lados en anón! ¡El mundo entero! ¡No guía! ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡Nos guía! Yo era un tranza contador y de mí se rieron Me llamaron los del Reichstag, dictador me hicieron Triste está Berlín, ¿qué querrán de mí? Pues yo en un tris les doy París y soy su paladín No es un secreto, ni es política o decreto Mis más caros ideales son los musicales ¡Ay por mí! ¡Qué gran plan! Yo soy como la Pinelli en alemán A borrar fronteras el nuevo orden llegó Es sensacional todos canten ¡Ay por mí! ¡Y no de mí! Porque son flores a Hitler y al nuevo Reich ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡Nos guían! ¡Nos guía! ¡Nos guía! ¡Nos guía! A Hitler y al Nuevo Reich, fuentes de dos al Congol, flores a Hitler y al Nuevo Reich. Es que pronto nos vamos, alegres cantamos, juntos marchamos, juntos marchamos, la guerra ganamos por hoy. ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡No fuiste, vas a ver! ¡No! ¡No me mereces! ¡No! ¡No me mereces! ¡No!